Por eso la pistola tiene, no es muy seguro para los... O sea, ¿correr se van a la becerra o que montamos en mis compañeras? La mía es entonces, o la de Alejandro, que se corre. Carlos, ¿dónde ande eres? Ajá. Eh? ¿Dani? ¿Dani? ¿Las del lanche a dónde los tiene? El lanche tiene por donde quiera. ¿Pero los más frescos? Sí, hombre. Es como suda uno aquí por... por metitas. Ajá. A ver, que toquese más. Casi cuando hay calor, hace bastante. Casi mucho también, pero está frío. Ahorita no suda onda, eh. Sí. Mucho frío. ¿Ven que hasta las piernas se congelan? Sí. La zona de profundidad se ve como un pie. O dos pies, casi a ver. ¿Qué onda? Ahora primo, aquí andamos en Piedramóviles, en el rancho de... Alejandro. De los Ortegas. Jajaja. Vamos a ver las vacas y a echar balas. No... Te digo que... Alejandro, que... No, que me cuesta meter una bomba eléctrica. Ahí quiere hacer... Ahí está la luz ahí. Ahí está el floreo. Ahí está. Aún abre, hace como un tineco arriba. Un tanque. Sí, tanque. Y ahí surte para acá. Está con aspersores puede tener... ¿Puedes tener de gasolina? No, para que hay agua de ciudadanos animales. De esos grandotes. A la otra nos traemos unos de los... De... De frincos de... Como los de cuarenta. ¿Tú, tú prendas? Ajá. Esos, a donde los dientes aquí rellenan lejitos. Ah, cañones, ¿no? Sí, de... Como los de pedazos están hasta los estadios, ¿eh? Pero van a llegar a estar... Tres, no más uno allá, otra... Tráete la mula, güey. Cerquita, pongan... Nueas 3, ¿eh? No me están viendo. Tú ponemos lo mejor de actually y ahora, conť. Y para estarnos que hacer en esta prueba. Entonces nunca, ¿no? Sí, los extresos están a hacerle. Pasan dorть hasta abajo, cuarenta sea antes para ver. Se Studien, los extresos barmanes, 2014, 2015, 2015… Con recognized a unaantie demeye